Lucas Guerrero de Los Corredores de Rally y Pequeño Mod, bienvenido al programa. ¿Cómo andas, Lucas? Bien, todo bien. Muchas gracias por participar, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. El nombre es un poco más largo, es Lucas Taitri, Los Corredores de Rally. Tiene su explicación y Pequeño Mod también la tiene. Y bueno, gracias por esto. Bueno, explícame entonces, Lucas Taitri y Los Corredores de Rally, ¿de dónde vienen? Mirá, viene de, imagino que conocerás o habrás escuchado, la versión de Fan People de la canción Taitri de Clash. Hay un disco de Fan People que se llama Desarme y Sabores y ahí en una reedición me tiró una canción que se llama Taitri. Cuando yo era bastante chico escuchaba Fan People y esa canción me gustaba mucho, Taitri. Lógicamente averigüé de quién era, era de Clash. Tengo ese disco de Clash donde está esa canción, Taitri. Y hay una grabación en ese disco que es en vivo donde Necro le dice esta canción, lo nombra Lucas, el guitarrista de Fan People de esa época. Entonces como es Amistad, representa la amistad de esa canción de Stay Free de Clash. Bueno, Lucas Stay Free coincide conmigo, pero también es porque la saqué de la canción esa. Y Los Corredores de Rally tienen una paradoja en el medio que es increíble porque un compañero de la Universidad de Luján, llegó a la Universidad de Luján en el 2000, 2001. Y para él, la cara de Los Corredores de Rally era mi cara, cara de locos en él era mi cara. Entonces lo douté, el de Lucas Stay Free, Los Corredores de Rally. Y si ves la sigla, Los Corredores de Rally es CDR, que coincide con Carlos Damián Rodríguez, que es Necro, de Fan People. Entonces cierra por todo lado el concepto de, bueno, fui fan de Fan People de Chico y de, bueno, un montón de otras bandas, aunque esto era más vinculado al panrock y al hardcore. Bueno, ¿qué va a ser? Uno no elige de qué le gusta. Lucas, contame un poquito cómo se dio la experiencia de grabar Quemando Puentes. Bueno, Quemando Puentes fue un disco que se atrasó seis años porque habíamos sacado un disco que se llama Corazón Extremo, que salió editado físico en 2013 y desde el 2013 en adelante una serie de que hicimos canciones nuevas y cambios de formación hasta que en el 2019 fuimos cuatro que nos casamos básicamente entre nosotros y eso hace que uno pueda evolucionar en un disco. Cuando una banda, vos lo sabés, se casan las personas, como uno dice, es una pareja, logramos hacer el disco. El disco lo grabamos con el Bo Chautero, que es el tecladista andando descalzo. ¿Qué tiene que ver con Lucas Stay Free andando descalzo? Nada, amigos en común, ni siquiera la música porque hacen rock latino. Pero bueno, él es un fanático total de la grabación y del audio y eso a nosotros nos atrapó y nos hizo hacer un trabajo genial. Esta parte está muy buena, que te la cuente, porque seleccionamos canciones que teníamos. Él las eligió, dijo, esta va, esta no va. Nosotros dijimos, bueno, pero esta tiene que ir. Negociamos y a partir de ahí el proceso fue, cada dos semanas solamente ensayábamos una canción y él venía a chequearlas. Y así hicimos cinco canciones, casi habrá sido dos meses y medio de solo hacer una canción. Imagínate, o sea, cada dos semanas ensayábamos una sola canción. En el ensayo de dos horas, bueno, te quema la cabeza. Eso hizo que la canción la tengamos perfecta y de ahí fuimos a grabar. En parte a su estudio y en parte a la poda, que es un estudio que está ahí cerca del Fortín, la pizzería. Acá por mi casa. Bueno, ahí grabamos, en la poda grabamos Las Batas y después, bueno, terminamos todo en el estudio del Bocha. Y así salió el disco. El disco es un disco conceptual, que es un EP de tres canciones, perdón, de cinco canciones, pero el concepto total del disco son tres EP de cinco canciones y que está en progreso ahora. El próximo disco lo estamos craneando para sacarlo y está todo bajo y un concepto que es 113. Y es un concepto que la canción está en ese EP, Quemando Puentes. Si viste la estética un poco de la tapa, el arte la hizo Guido, que es un chico que vive en Alemania y es un artista, se lo propusimos, yo tenía la idea en la cabeza y bueno, hizo todo el arte. El arte tiene muchas referencias en Inglaterra y en la tapa está una vespa que tengo yo, viste. Está todo vinculado a lo mod, aunque cuando lo escuchás no sé si tiene tanto sonido británico. Quizás sí, uno lo ve, hay cosas morricianas, pero no tanto mod como la tapa lo indica, viste. Pero bueno, es como mi reverencia hacia el mundo británico y bueno, él lo supo captar bien y los chicos lo aceptan, mis compañeros, viste. Sí, no tan mod como Pequeño Mod. No tan mod como Pequeño Mod, que tiene el nombre Pequeño Mod, pero otra vez de todas maneras es una música más pop novedosa que propiamente dicho mod. pero lo que sí te puedo decir es que en el nuevo disco de Lucas Taisley hay canciones muy vinculadas a The Who y llevadas para ese lugar. O por lo menos una ya sé que tiene ese sonido The Who que siempre lo quise tener y llega ahora. Bien, bien, bien. Lucas, vos recién hablabas, dijiste una palabra clave para mí que me las preparaba para hacer esta entrevista. Es la palabra concepto. Pequeño Mod es el proyecto en el que estás embarcado también. Tiene mucho concepto, mucho visual también. Va de la mano con la música. Quisiera preguntarte cómo fue que pasaste de los corredores del rally, cuando hiciste el traspaso a Pequeño Mod y cuál fue también el proceso compositivo para una banda nueva que está bien sos vos, que está a cargo tuyo, pero es algo nuevo y si cambió algo entre un proyecto y el otro. Sí, está buena la pregunta porque primero que nació un pandemia Pequeño Mod. Entonces, Pequeño Mod son canciones mías que las llevé, eran de otro proyecto que tuve paralelo en el 2016, provenían de ese proyecto que se llamaba Astronautas Folk, venían más o menos de ahí, que solo las tocaba en vivo. Dije, estas canciones quedaron truncas y las llevé a Lucas Stay Free. Las canciones en Lucas Stay Free dijeron, no, acá no. Entonces, ante esa frustración, dije, esto no lo puedo dejar acá. O sea, en mi personaje de Instagram que se llama Pequeño Mod, le voy a dar un lugar a estas canciones. Entonces, yo ya había conocido a un productor que es Mariano Mieres, tocando el último disco Quemando Puentes, ¿viste? Tocando el disco en vivo, él nos vio, nos ofreció, antes de que salga el disco, ofreció grabar una canción que después fue del disco Quemando Puentes, que se llama Sheriff. Dije, mirá, ya estamos embarcados en un proceso con el Bocha Otero, quedamos en contacto, surgió la pandemia, yo tenía un par de ideas en la cabeza, lo llamé y dije, che, quiero hacer esto, lo otro, y ahí nos embarcamos con la primera canción que salió en formato single, que es Carcafeo, y los bebés gigantes versus Pequeño Mod, historias de gigantismo y pequeñismo, una locura total, y sí es un concepto en sí mismo, ¿viste? Tiene una explicación esa canción, y de ahí empecé a hacer todas canciones que tienen un sentido y una conexión, y como que hay que buscar información o conocer un poco de algunas cosas como para entender de qué trata cada canción. No están liberadas al azar, ¿viste? Y todo tiene un concepto también audiovisual para investigar, ya por lo que veo vos investigaste un poco, y eso es lo que querías generar, ¿viste? El interés del producto en sí, ¿viste? Es un concepto y queda un producto. Lo próximo que vamos a hacer es, hay una canción, la última que salió, que es Flores y Nubarrones, que si bien tiene un video animado en YouTube, vamos a hacer un videoclip de la canción en sí, ¿sí? Como dice el primero, ¿viste? Que Scarcafeo tiene videoclip en sí, las otras dos no tienen video. Pero bueno, trato de darle eso, y bueno, y formé una banda que tiene un integrante, por lo menos de Lucas Tide Free, y después todos, otro que había sido un integrante hace unos años, el bajista, y después, bueno, el baterista era como ayudante en Lucas Tide Free, y después toca Mariano, que es el productor, toca cintes, y bueno, un poquito de teclas y guitarra. Así que ahí conformé esa nueva banda, porque Lucas Tide Free en la pandemia como que se disoció un poco, y volvimos ahora, este año, ¿viste? De nuevo a reestructurarnos. Así que estoy tocando con Pequeño Mod, y próximo a tocar con Lucas Tide Free, que cumple a fin de año, 10 años, así que vamos a ver si sacamos disco ahí, y lo presentamos, o qué. Buenísimo. Vos hablabas recién de la banda que te acompaña, en Pequeño Mod, y estás llevando este proyecto al vivo, ¿no? Quisiera preguntarte cómo fue la reacción de la gente, y cómo lo viviste vos también, porque una cosa es, está bien, como vos dijiste, es un proyecto que nació en medio de la pandemia, y lógicamente no se podía salir a tocar. Y quisiera preguntarte también cómo vivís salir a tocar estas canciones nuevas, ¿no? Mirá, es increíble, porque yo no pensé que jamás iba a tocar estas canciones. No estaban pensadas para tocar, estaban pensadas para sacar yo unas canciones, mientras pasaba la pandemia, y volvíamos con Lucas Tide Free. Ahora empezó a tomar un carácter de relevancia. El proyecto solista por Lucas Tide Free, que estaba en stand-by, y al formar una banda, y de que ensayemos, y de que las canciones suenen bien, cambió totalmente, porque como que Lucas Tide Free, tiene ahí una cosa de decisión de cuatro personas. Hacemos esto, hacemos lo otro. También, en Pequeño Mod, todos tienen opinión, pero particularmente, la decisión final sobre para dónde va, es mía sola, ¿viste? Y la aceptación, la verdad que fue mucho más de lo que esperaba, incluso quien me viene a ver, le gusta más Pequeño Mod que Lucas Tide Free, para mí es como una puñalada en el corazón, absolutamente, ¿viste? Porque es como mi banda, y te gusta más mi proyecto solista. Siento que pasa un poco con Francisco Bochaton, que soy oyente desde mi chico, hay gente que es muy fanática de Bochaton solista, y no tanto el peligroso Borriones. Yo digo, ¿qué les pasa? ¿Están locos? ¿Cómo puede ser? Te tiene que gustar el peligroso Borriones y después bochaton, ¿viste? Y me pasa un poco lo mismo, ¿viste? Porque es que ese lugar de comodidad absoluta lo encuentro en solista, y en Lucas Tide Free, bueno, hay que consensuar un montón de cosas, ¿viste? De estilos musicales, que sea rockero, y en cambio de pequeño mod, fíjate que no hay ningún parámetro de estilo, ¿viste? No sé dónde encasillarlo, quizás en pop. Y bueno, es eso un poco, ¿viste? Buenísimo. Pop para divertirse, diría Mickey Vainilla. Sí, cada vez que digo eso, cada vez que digo pop, cuando digo pop, automáticamente lo vinculan con eso. Decí que ahora uso los pelos así en rulo, pero cuando lo usaba, ¿viste? como caídito así de costado. Lacio, automáticamente era Mickey Vainilla. Era Mickey Vainilla. Escuchame, Lucas, olvídate de Pequeño Mod y de Lucas Tide Free. ¿Qué estás escuchando últimamente? ¿Qué estoy escuchando? Bueno, mirá, ahora estaba escuchando hace poco Viagra Boys. Tremendo, tremendo, tremenda banda. Me encanta. Me voló la cabeza. Espectacular. Me estoy escuchando mucho post-pand ruso, que es una motorama, muy chato más. Bueno, de acá, a nivel local, estoy mucho con pelea de gallos, ¿sí? Estoy muy bastante más vinculado al band rock y al post-pand que a otros estilos. Desde ya, lo clásico, que siempre escuché, ahora Liam, ¿viste? Que saca una nueva canción. Lo clásico siempre lo escucho, pero después todo lo que es esto, post-punk, ¿sí? Y sí, escucho también las nuevas, ponele Paco Moroso, Catriel, eso particularmente me gusta mucho, aunque no tenga que ver, o lo gusta, ponele, lo escucho mucho y de ir a verlos también. No tiene nada que ver conmigo. Pero por ahí eso está mucho en mi playlist y bueno, y eso. También escucho una banda muy chiqui que se llama Prayers, que son como los cholos, ¿viste? Yo lo hago te gusta. Claro, ponele, también estoy escuchando ahora mucho a los mentirosos y vos decís, ¿viste? Lo que tiene que ver con lo que vos hacés, te explícame, no tiene nada. Pero bueno, es lo que escucho y lo que me gusta, ¿viste? Y bueno, después también escucho Indie, escucho El Mató, muchos, 107 Faunos, o sea, un cambalache de cosas y rock and roll también, por ejemplo, te doy un ejemplo, ahora presenta el disco Heroicos Sobrevivientes en Malvinas. Me gusta mucho Heroicos Sobrevivientes y ahí, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Viste? Pareciera, no tengo nada que ver, pero me gusta mucho también Heroicos, ¿viste? Son muchas bandas que le hago el aguante o bandas también de culto, o, así yo, Don Lufardo y El Señor Otario, es una banda de la plata que a mí me gusta mucho y me influencia mucho a nivel conceptual, porque es una banda que tiene mucho concepto en todo, en la escenografía, en el arte, en la música, en la música en sí, en las letras, si bien son contemporáneos ellos, son de mi edad, desde el 2000 tocan, entonces tienen otra trayectoria y nada, son influencias muy muy directas, pero te nombro qué más calamar escucho, ¿entendés? O sea, no hay un parámetro, bomba de amor, de Gori, Gori Fantasma Goria, el último disco, mucho, mucha música todo el tiempo, de muchos estilos, ¿viste? no sé, ponerle también C tanga, me gusta, qué sé yo, ¿viste? Pero sí, pero sí, siempre es muy loco que se me, o me asocian por ahí algunos amigos al pan rock, aunque no soy de esa escuela 100%, escucho bastante más pan rock últimamente. Ok, bueno, Lucas, ¿la pasaste bien? Sí, la verdad que sí, me dejaste decir lo que quería, así que, eh, nada, creo que fue más fácil para vos porque no me quedé callado ni un minuto. Jajaja.